Hola gente, soy Marcia, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hablar, voy a dar mi opinión acerca de este episodio Pops a Katie's top de Barking Crew, de Barking Kitty Crew, perdón, que salió el año pasado, me parece que había salido entre ese octubre, septiembre, por ahí, entre esas fechas, no me acuerdo, o agosto, pero sí sé que salió el año pasado El caso es que, bueno, nada, vi este episodio y lo vi ya en español porque ya está disponible en claro video Nogin o Paramount para verlo, bueno, claro, video obviamente si tenés Paramount o Nogin, y si no, bueno, por Paramount solo Bueno, ya me entiendo, estoy en relación sola, el caso es que, nada, este episodio la verdad que me gusta muchísimo Me encanta, o sea, aparte de ver a Katie Drier me gustó mucho, me pareció genial, espectacular Me gustó mucho su trabajo como líder, lo hizo muy bien para ser en sí la segunda vez porque Podríamos contar que como la primera vez fue cuando ayudó a Marshall, ¿se acuerdan que Marshall se quedó solo? En ese capítulo tan épico de la temporada número 2 Yo cuento ahí como que la primera vez que fue líder, aunque en sí Marshall tomó como el papel, ¿no? Pero podríamos decir un 50-50 Y acá es como que sí tenía el control totalmente, al 100% El caso es que, nada, me pareció un episodio muy bueno, la verdad que, bueno, le doy un 10 Me gustó mucho, bueno, nada, el tema de las voces, por suerte En español latino sigue todo igual Las voces del alcalde, las de Katie, las del señor Porter Me pareció un episodio interesante Una cosa, un dato que no es que tema el episodio, pero una cosa que no me gustó de un personaje Fue del cartero Y es que el cartero como que se enojó con Marshall, ¿no? Porque, bueno, los gatitos estaban interfiriendo en la cosa, estaban saboteando la misión El rescate Y como que el cartero se enojó con Marshall y dijo, este rescate es un desastre Y yo como que, a ver, para un poco, hermano, para un poco ¿Cuántas veces te salvaron los Paw Patrol y no te vengas a enojar o a hacer el canchero? Porque ahí está habiendo un problema, hay un problema Entonces no te vengas a calentar con Marshall y demás O sea, pero bueno, también obviamente es parte del episodio de todo Pero es como que te da un poquito de coraje que el cartero se haya referido así a Marshall Se haya enojado un poco, porque es como que, ¿qué onda? Estás siendo malagradecido ¿Cuántas veces te han salvado? Y porque simplemente te estás mojando O sea, pará un poco, boludo, no pasa nada Después te secabas a tu casa y te bañas y chau O sea, bueno, ese calor, a la mierda O sea, es simple, pero bueno, nada Qué sé yo, eso es digamos que un dato Pero bueno, nada, obviamente no interfiere en mi nota del episodio Pero digamos que eso me da un poquito de coraje ahí del cartero Pero nada Sacando eso es un personaje que, nada Es un personaje más de rayo y demás Pero bueno, me cae bien dentro de todo, qué sé yo Pero esa actitud no estuvo buena Pero nada, el episodio a mí me gustó mucho Bueno, como ya dije, la ley de líder fue genial Los cachorros tuvieron, bueno En este episodio tuvieron Chase Marshall, Sky Y Rocky tuvieron papel No se utilizaron ni a Zuma y a Ravel Lo cual es una lástima Hubiera estado bueno que haya un rescate acuático Y otro de construcción, ponerle que se derrumbaba algo y demás Pero quizás para eso ya habían Ya tendrían que haber hecho el episodio de 22 minutos en vez de 11 Pero bueno, nada, la verdad que me parece Un muy buen capítulo Este capítulo tuvo creo que un millón O casi un millón De personajes, digo De espectadores simultáneos En lo que es, bueno Allá en Canadá y Estados Unidos Así que la verdad que le fue bien Un episodio que Dios mío, cómo me trabo, boludo Que causó hype Pues estoy pensando O sea, estoy pensando en hacer este video En hacer otro más Y en un directo Y es como que me trabo Eh, causó mucho hype En este episodio cuando salió Especialmente los que son fan de Katie Del Kaider Pensaron que ahí iba a cumplirse el Kaider En este episodio Lo cual hubiera estado también Un poquito interesante O como que haya una indirecta Aunque Qué sé yo Eh, si se busca Se encuentra Pero bueno, nada El tema de las indirectas Y demás Pero bueno, tampoco Hay que inventar cualquier cosa Porque Ryder y Katie Se miraron un segundo Y ya es momento No, eso no es momento Pero bueno, qué sé yo Cada uno Eh, el caso es que nada Sin irnos más de tema Eh, fue un episodio Que causó mucho hype En su momento Eh, el estreno Lo vi mucha gente también De hecho si buscas el estreno De este episodio El teaser Estreno promo Eh, tienen muchas visitas Eh, a la gente Le pareció muy buena idea Y fue una de las razones Por las cuales También la T8 No se olvida tanto Tan rápido Por este episodio Eh, que para mí Es el mejor De la temporada Número 8 Si, eh Sinceramente O sea, para mí Este episodio Es el mejor de la temporada Fue muy bueno Eh, la verdad que Bueno, nada Me pareció El alcalde Digamos que tuvo un papel Digamos que interesante Fue como un Más villano En este episodio Fue como que Nada También Katie Aprendió cosas nuevas ¿No? Aprendió a ser líder Y demás Eh, como Como bueno Ya sabemos que Katie Siempre está ahí Con los cachorros Y todo eso Y digamos que los cachorros La quieren mucho Porque es como su niñera Que ellos Que de hecho Ellos mismos Se lo dicen Eh, que es su niñera favorita Que eso es muy tierno Eh, que se lo dice Rocky Eh, sacando eso Es como que tuvieron que Ya, ella se convirtió Como en su líder Y las tuvo que guiar Y demás Y estuvo muy Pero la verdad que Me gustó mucho Y Katie la verdad que Hizo un buen papel de líder Y bueno Me acuerdo que hubo Había un tiempo Que hace poco En este año Que había una teoría De que Katie Eh, podría haber sido La líder de los catpacks Pero bueno No se cumplió Hubiera estado bueno Quizá le ha dado un poco Más de interés A la subserie Pero bueno Nada Eh, no se cumplió No se pudo Y F Pero bueno Nada Sinceramente Eh, digo Terminando el episodio En resumen Estoy, boludo Hoy no se que me pasa Supongo que los efectos Del café Eh, nada En resumen Este episodio Me pareció muy bueno Me encantó Me gustó muchísimo Le doy un 10 de 10 Uy, me estoy trabando Uy, yo no se que me pasa Me estoy trabando A cada rato Estoy diciendo cualquier cosa No se, estoy loco Pero bueno, nada Eh, el episodio me encantó Le doy un 100 de 10 Eh, me pareció muy buena Katie como líder El argumento del episodio Estuvo muy bueno Es un episodio muy entretenido Eh, que lo tiene todo Así que nada Eh, mi puntuación final Es 100 sobre 10 Y se los recomiendo Mucho este episodio Y sinceramente Este es mi favorito Mi episodio favorito De la temporada Número 8 Así que nada Gracias por todo gente Cuídense mucho Que tengan un excelente día Y déjenme acá abajo En los comentarios Su opinión acerca de este episodio Y qué les pareció Y si les gustó Katie como líder Y si les gustaría ver Más episodios en el futuro Eh, así De Katie Como líder Así que nada Gracias por todo gente Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Chau Chau